Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Bullman y como pueden ver estoy aquí en el Ángel de la Independencia, un símbolo de libertad y de independencia en nuestro país. Yo soy Lina Bullman para Ángel Metropolitano. Aries, en esta semana te vas a estar sintiendo un poquito dinámico, bastante energía. Trata de ir al gimnasio, de mantener hábitos saludables, una rutina que te beneficie, sobre todo la cuestión del deporte. En el amor podrías estar explorando el dark side de tu pareja y en ese sentido no sentirte tan bien. Tauro, para ti las cosas van a estar circunstancialmente un poquito estancadas. Lo que vas a tener que centrar es tus energías canalizadas en lo que sería restaurar, reparar, volver a adquirir los beneficios que tenías antes. Géminis, para ti este periodo lunar, este periodo de energías lo que van a traer es mejoras en la comunicación. Todo lo que va a empezar a suceder en tu vida es referente a cómo te estás comunicando. Necesitas poder comunicarte mejor y sobre todo en la cuestión de pareja, tratar de comunicarte de otra manera que puedas realmente ver si estás avanzando o retrocediendo. Cáncer, para ti las cosas van maravillosas desde el eclipse lunar del día 5 de enero. Estás a punto de aprovechar en su máxima expresión esa alegría. Trata de que no se convierta en tristeza. Trata de que esa alegría se pueda mantener de alguna forma. Y en cuestiones románticas, ahí es donde vas a estar enfrentándote con alguna cuestión de tristeza, extrañar, sentir cierta nostalgia. Bueno, cáncer medita y pídele a los ángeles ayuda para mantener esa alegría, esa bondad, esa generosidad en todo ámbito de tu vida. Leo, en tu caso vas a estar un poquito paranoico, un poquito como con muchas ideas por cuestiones de malos entendidos. También, al igual que Géminis, revisa la forma en que te estás comunicando. En este 2019 tienes que ser valiente y tienes que actuar con congruencia. Así que es el momento de decidir, sobre todo en materia romántica, materia del amor, hacia dónde vas. Virgo, para ti todo esto que está sucediendo en el cielo te está trayendo demasiada calma. No lo confundas con estancamiento, que es lo que sueles hacer tú. Trata de mantener un ritmo pues tranquilo, pausado, para poder leer, para poder ver esas películas que querías ver, para poder pasar el tiempo con tu pareja. Hay muchas cosas que puedes hacer cuando la energía disminuye su ritmo. Y en cuestiones del amor, trata de no ser frío, trata de no actuar con frialdad y trata de amar y dejarte querer. Libra, para ti estos momentos van a ser de análisis, de ser muy constructivo, constructiva y de ponerte a pensar realmente cuáles son tus objetivos. Porque este año es momento de dar ese primer paso, poner esa primera piedra. En cuestiones de amor podrías sentir que no están las cosas caminando de una forma agradable, no te va a encantar. Pero sí es momento de aprender de los errores, ya sean errores tuyos o errores ajenos. Scorpio, eres muy importante y debes de poder valorarte desde esa importancia, desde esa autoestima correcta. En cuestiones del amor podría ser que sintieras que de repente eres un poquito ignorado, pero no tienes por qué caer en el error de ver moros con trinchete. Simplemente trata de buscar soluciones, soluciones prácticas, apapachar. Recuerda que ante una situación de enojo, una palabra suave tiene mucho, mucho poder de sanación. Bueno, eso para Scorpio, Sagitario, los problemas de otros van a empezar a ser tus problemas y eso no te encanta. Vas a necesitar ahí ver cómo ayudar a la gente a solucionar aquellas cuestiones que le están pesando. Y bueno, para ti Sagitario es el momento de poder brindar ese apoyo y brindar esa ayuda. Trata de no desquitarte con esa carga o ese estrés con la persona que tienes en casa o con esa personita especial. Trata de mejor desconectarte y vivir una situación romántica bonita y que ese sea tu pequeño paraíso. Bien, Capricornio, podría ser que está fallándote un poquito tu radar. Esta cuestión de la intuición no está siendo bastante benéfica para ti en estos momentos. Trata de poder creer en lo que sentiste hace poco, trata de poder creer en lo que te inspiró hace poco. Porque debido a que el sol ha entrado en tu signo y has estado ahí y ha estado pasando tu cumpleaños, la energía en tu signo empieza como a quemarse, de alguna forma te empiezas a sentir como que no lo puedes creer, como que hay cosas que no puedes realmente ver con esos ojos, con esa fe, con esa capacidad. Entonces, bueno, trata de meditar, relájate y cree un poquito más en todo eso que sientes. Acuario. Para ti las cosas están un poco densas en sentido romántico y de alguna forma si andas soltero vas a sentirte como que ya necesitas ver qué sigues, si hay claridad, si vas a tener pareja, si no. Pues trata de mantenértelo un poquito como callado, en secreto, vivir mejor esa parte social o esa parte familiar. Trata de no desesperarte por esas cuestiones románticas. En todo lo que tiene que ver con trabajo, vas a ser pieza clave y trata de ser esa parte que ayude, que brinde apoyo, que brinde soporte, que brinde buen consejo. Bueno, Pisis, para ti en cuestiones de lo laboral todavía no puedes llegar a sentir que las cosas van a pintar padrísimo este 2019, pero ten fe porque te espera un gran 2019. Ahora, en cuestiones románticas la cosa anda muy, muy estática. Trata de pedirle ayuda a tus ángeles para que tus ángeles te ayuden a encontrar esa pareja especial o esa personita especial. Bueno, yo soy Lina Bullman, aquí transmitiendo para Ángel Metropolitano los horóscopos desde el Ángel de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima, denle like, suscríbanse. Namasté.